Como parte del proyecto financiado por el CONACYT, investigadores de la FADU imparten taller dirigido a niños de 8 a 11 años en Tampico Alto, Veracruz. Bueno, este es un proyecto, el proyecto 315372, que está enfocado en tecnificar o funcionalizar materiales de forma sustentable precisamente para mejorar el hábitat al interior de las viviendas, sobre todo aquellas que todavía están construidas con tierra, y que tienen ciertas patologías que se puedan mejorar a través de la cuestión tecnificada y funcionalizada con extractos orgánicos para la mejora también del hábitat en cuestiones de salinidad y patologías derivadas de hongos y microorganismos al interior de las viviendas. Bueno, es una convocatoria que es de CONACYT PRONACES, que está enfocada precisamente en vivienda y pues consiste en una convocatoria que busca principalmente mejorar las condiciones del hábitat a nivel nacional en cuestión de viviendas, sobre todo aquellas que están en rezago social. Bueno, el proyecto está financiado por el CONACYT y hay dos actividades elementales que son un taller que se realizó el sábado 4 de junio en Tampico Alto y la otra es pues toda la cuestión del levantamiento de las diferentes comunidades en cuanto a la tipología de vivienda y también en cuanto a las características de las comunidades que habitan ahí. Bueno, en este caso pues colaboramos entre instituciones, está el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional, el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembros de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y pues por supuesto aquí de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y en este caso pues yo soy el responsable técnico del proyecto. Mantente informado de todas nuestras noticias en serfadu.com No olvides suscribirte, darnos like y activar la campanita. Bueno, este taller en sí el enfoque era acercar a los niños a las técnicas de construcción tradicionales, pero ya vistas desde un aspecto científico y tecnológico, de manera que ellos pudieran entender cómo pueden mejorar su comunidad a través de la construcción con tierra y pues tener viviendas de bajo costo, pero vistas desde el punto de vista sustentable y mejoradas precisamente también a través de la autoproducción. En ese taller pues lo que hicimos hubo diversas actividades, entre ellas una presentación con marionetas, videos que han hecho los investigadores de la facultad, se tuvo el trabajo ya con los niños en la fabricación de bloques de tierra comprimida, adobe y bajareque y se tuvo mucha colaboración, estuvimos trabajando muy de cerca con las comunidades municipales del gobierno y pues a nosotros nos sorprendió mucho porque generalmente llegan, saludan y se van, pero en esta ocasión todo el taller estuvieron presentes y pues eso nos motivó mucho. Creo que la mayor ganancia de esto es que movimos conciencias a nivel municipal para que ellos también puedan atender las ciertas problemáticas que hay de viviendas, sobre todo en las zonas que están aledañas a la parte central del municipio y sobre todo aquellas que están todavía, como lo mencionaba, en rezago social. Bueno, pues fue un taller bastante interesante, la verdad es que tuvimos mucha colaboración de otras instituciones y pues nosotros vimos contentos a los niños, al final dimos algunos obsequios útiles escolares, algunos juguetes dulces, un refrigerio y sobre todo una constancia de participación y creo que esto es una motivación muy muy importante porque también lo vamos a juntar con trabajo que estamos haciendo del municipio de Pueblo Viejo que también tiene algunas zonas que están en rezago social y eso nos va a ayudar mucho para después también llevarlo a nivel nacional en la siguiente etapa del proyecto lo que pretendemos es enfocarnos en zonas rurales que están en zonas costeras y esto nos va a ayudar precisamente a tener un mayor impacto en las comunidades teniendo una buena incidencia social, en este caso pues en el ámbito de la vivienda adecuada.